Este es un podcast de RPP. Mujeres de Cambio. Creciendo en Igualdad, mejoramos como sociedad. El primer ejemplo con el que crecen las niñas en el hogar es el de sus padres o tutores. Este espacio es determinante para enseñarles desde pequeñas que las labores domésticas deben ser responsabilidades compartidas por hombres y mujeres. Así lo explica Susana Osorio, especialista de género de CARE, Perú. Debemos buscar estrategias que nos permitan distribuirlas de manera equitativa. Y eso pasa no solo para que las mujeres cedamos el espacio y el poder también a los hombres, sino que los hombres se involucren de manera activa. Los colegios también deben tener un lugar seguro para acabar con prejuicios, según Janet Raceto, Coordinadora Técnica Nacional de Educación de Plan Internacional. La educación con enfoque de igualdad de género lo que hace es que las niñas puedan conocer sus derechos, que puedan conocerse a sí mismas, que puedan decir no también, que tengan mayor seguridad y mayor control sobre su propia vida. Las niñas deben aprender que sus talentos pueden abrirles muchas oportunidades, incluso las profesionales tradicionalmente asociadas solo a varones, como las relacionadas a ciencias y números. Así lo asegura Josefina Takahashi, presidenta del Comité Pro Mujer en Ciencia, Tecnología e Innovación del CONCITEC. Porque si las niñas son motivadas y empoderadas en sus potencialidades, sus padres y sus maestros les están abriendo el camino para continuar su formación. Es necesario que las niñas comprendan que su participación en los campos de la ciencia y tecnología será de gran importancia para el desarrollo sostenible del planeta. Así como la ciencia, deportes como el fútbol también son espacios muy masculinizados. No obstante, Cici Quirós, jefa deportiva de fútbol femenino de Alianza Lima, señala que la visibilidad que se le está dando a las mujeres en esta disciplina logrará romper con muchos estereotipos. El fútbol es una plataforma de cambio y que va a permitir mandarle un mensaje importantísimo en la sociedad en donde se les indica que si la mujer tiene las capacidades y todos los derechos para poder ingresar a ese espacio tan masculino que es el fútbol, pues lo mismo es para cualquier espacio dentro de la sociedad. Tomando conciencia de que educar en igualdad es tarea de todos y todas, se podrán combatir estereotipos que alejan a nuestras niñas de sus pasiones e intereses y se les podrá garantizar una vida mucho más digna y libre de discriminación. Mujeres de Cambio es organizado por RPP.